Hola amigos, hoy día continuamos analizando las reglas SIP actualizadas. Ya habíamos visto que nuestra primera regla, la cual llamamos 1A, era que los pesos atómicos mayores preceden a los menores. Y hoy vamos a ver una segunda regla llamada 1B, que es que los átomos idénticos de la esfera interna, ya vamos a explicar esto, preceden a los átomos idénticos de la esfera externa. En el video 1 habíamos analizado en qué consistía este análisis de esferas o capas de cebolla para poder asignar las prioridades SIP en base al peso atómico. Quisiera recalcar que estamos viendo la forma actualizada de estas reglas que nos permiten resolver casos complejos. Y hoy día precisamente vamos a ver un caso bastante complejo. Lo segundo es decir que en la medida que vayamos avanzando en estas reglas, siempre la regla de menor numeración es la de mayor importancia. Por lo tanto, si estuviésemos ante un problema donde pudiésemos aplicar la regla, por decir 3 versus la 1A, la 1A tiene mayor prioridad que la regla de mayor numeración. Bueno, centrémonos entonces hoy día en esta regla. ¿Qué quiere decir esto de los átomos idénticos? Cuando hablamos de átomos idénticos, nos referimos a una regla mnemotécnica para poder resolver problemas donde aparentemente no hay diferencias. Bueno, dibujemos la molécula problema. Consideremos el siguiente sistema bicíclico de tipo exeno. Tenemos una estructura penteno, pero le vamos a dibujar acá, conectado por la cara, un ciclo propano. Voy a ennegrecer expresamente esto, porque aquí es importante mostrar la estereoquímica. Hacia atrás tendríamos un hidrógeno y hacia atrás acá también un hidrógeno. Entonces, ¿cuáles son los átomos quirales? Bueno, sin duda alguna, donde está la conectividad del sistema bicíclico. Tenemos ahí dos átomos quirales y tenemos que asignar la configuración R y S. También hay un doble enlace. Y bueno, aparentemente no hay diferencia entre uno y otro, porque vamos a ver que para un lado y para el otro siempre vamos a toparnos con puros carbonos. Entonces, partamos numerando nuestro sistema para poder aplicar esta regla 1B. Llamémosle, según la YUPAC, tendría que ser el carbono de abajo, el 1, y seguiríamos como carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, y acá en el sistema ciclo propano, 6. Un total de 6 átomos de carbono. Y nos vamos a centrar, por ejemplo, en determinar la configuración absoluta del carbono 5. Que es el que está mirando para arriba. Entonces, destaquemoslo. Veamos cómo resolveríamos este problema sobre el carbono 5. Desplacemos la imagen, porque vamos a trazar un pequeño, ahora, gráfico de capas, tal como lo hicimos en el video anterior, para poder entender esto. Vamos a colocar solamente un número, para que no se nos enrede tanto el diagrama de esferas o capas, y vamos a decir que el átomo en cuestión es el carbono 5. Entonces, solamente voy a dibujar un 5. Y el carbono 5, por una parte, está conectado al carbono 6, al 4, y al 1. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que 5, nuestro átomo de partida, del cual queremos saber su configuración absoluta, está conectado al 6. Y aquí vamos a hacer un análisis particular. Nótese lo siguiente, vamos a ir secuencialmente por la cadena completa, o sea, el átomo 5 está conectado al 6, el 6 está conectado al 1, y a su vez al 2, al 3, al 4, y otra vez al 5. Llegaríamos ahí a un átomo idéntico, lo que estábamos mencionando en la regla. Eso de átomo idéntico se refiere a cuando hemos dado la vuelta completa a estos sistemas cíclicos. Entonces, tendríamos, como hemos dicho, que 6 está conectado al 1, y yo sé que alguien me va a decir, pero el 1 también está conectado al 5. Sí, por supuesto, pero sigamos por la cadena más grande, entonces el carbono 6 está conectado al 1, el 1 está conectado al 2, y aquí, esta regla aplica los criterios clásicos, donde, cuando hay un enlace doble o un enlace triple, uno tiene que interpretar esa unión como que el átomo de carbono 2 está unido dos veces al 3, y el 3 a su vez está unido dos veces al 2. Insisto, esto es una regla, es parte de los criterios para analizar por regla SIP, no quiere decir que en realidad la molécula se, digámoslo así, divide, ¿no es cierto?, en ese tipo de enlaces, no, es solamente una regla, repito, el carbono 2 estaría unido entonces al 3, pero está unido dos veces al átomo de carbono 3. Entonces, vamos a trazar acá una línea en diagonal y vamos a decir que está unido por segunda vez al átomo de carbono 3. Y el 3 está unido tanto al carbono 4, pero también está unido dos veces al átomo de carbono 2 y lo vamos a ir colocando entre paréntesis porque esto es imaginario, es la forma de interpretar las reglas SIP. Y finalmente, hemos dado la vuelta, el átomo de carbono 4 está unido otra vez al carbono idéntico al inicial al 5 y por eso lo colocamos entre paréntesis. Bueno, si ustedes se fijan, aquí ya hemos ido avanzando por niveles en esta esfera en esta cebolla, que es lo único que nos restaría añadir en esta secuencia que el átomo de carbono 1 también estaba conectado al 5, al átomo idéntico 5. O sea, lo que tenemos que decir es que el átomo de carbono 1 está conectado tanto al 2, pero también está conectado al 5. Lo vamos a dejar entonces escrito ahí entre paréntesis. Nótese la manera en que se trazan estos diagramas. el carbono 1 está conectado al 5 y en diagonal hacia la derecha colocamos el 5 entre paréntesis porque hemos cerrado el circuito, hemos terminado de mordernos la cola, por así decirlo, y por lo tanto este 5 se coloca al mismo nivel que el 2, porque el carbono 1 está en la siguiente capa conectado al 2 y al 5. Entonces, esta es la siguiente capa. Entonces, coloquiémosle nombre a estas capas o a estas esferas como si fuera esto una cebolla desde adentro hacia afuera. Un 0 sería nuestro núcleo. Luego viene la primera esfera o capa de nuestra cebolla, después la segunda, la tercera, etc. La cuarta, la quinta y la sexta. Entonces, tenemos ahí las esferas o capas de esta cebolla. Bien, pero el átomo de carbono 5 está conectado también al 4. Desarrollemos entonces el flujo ahora hacia el carbono 4. Digamos que 5 está conectado por otra parte al carbono 4 y el 4 está conectado al 3. y el 3 está conectado al 2. Pero aquí vamos a interpretar como que el 3 está conectado dos veces al carbono 2. Y el carbono 2 está conectado dos veces al carbono 3 y está conectado también al carbono 1. entonces aquí decimos que 2 está conectado directamente al carbono 1 pero también otra vez al carbono 3. Hagamos un alejamiento voy a centrar un poco la imagen para que el diagrama nos pueda quedar completo y se pueda visualizar cabalmente. tendríamos entonces que el carbono 1 está conectado por una parte al carbono 6 hacemos la línea y el 6 cierra el circuito conectándose al átomo idéntico 5 pero el carbono 1 también está conectado de manera directa al átomo idéntico 5 de esa manera entonces hemos completado el análisis hacia este lado de nuestra cebolla de nuestra esfera de capas y tendríamos que las capas para ese lado serían primera capa segunda capa tercera capa cuarta quinta y sexta capa entonces color rojo estamos anotando nuestras capas o nuestras esferas en torno al átomo quiral que es lo que nos está faltando nos está faltando el otro camino o sea el átomo 5 conectándose al carbono 1 nos falta trazar este camino recorrido como sería entonces el camino hacia allá sería como ya el diagrama no lo podemos ordenar de otra manera vamos a trazar una línea recta para arriba y vamos a decir que en el primer nivel 5 se conecta al átomo de carbono 1 en esta primera esfera luego el átomo 1 se conecta al carbono 2 el 2 se conecta al 3 pero dos veces por el enlace doble el 3 por otra parte se conecta al 4 y el 4 finalmente al átomo idéntico 5 ¿qué nos está faltando acá? nos está faltando el otro camino haber dicho que a su vez el átomo de carbono 1 se conecta también al átomo de carbono 6 y 6 se conecta a su vez al átomo idéntico 5 entonces ahí hemos terminado nuestro análisis por esferas o por capas y tenemos que si lo destacamos nótese fui lo más correlativo posible aquí tendríamos nuestra primera esfera nuestra segunda esfera nuestra tercera esfera cuarta esfera quinta y sexta para el otro lado lo mismo primera segunda tercera cuarta quinta y sexta entonces la regla nos decía repito que los átomos idénticos de la esfera interna cuando decimos esfera interna se refiere a la de más adentro a la más cercana al cero al núcleo o sea a la esfera de menor numeración repito los átomos idénticos de la esfera interna la de menor numeración preceden o sea son más importantes que los átomos idénticos de la esfera externa o sea de la esfera de mayor numeración por lo tanto el desafío acá está en encontrar quién tiene mayor prioridad si hacia el carbono 4 hacia el carbono 6 o hacia el carbono 1 este es el desafío que vamos entonces a enfrentar nótese lo siguiente si vamos inmediatamente para arriba hay que encontrar en qué nivel aparece el átomo idéntico el átomo idéntico a quién al carbono 5 que es de quién queremos encontrar su configuración absoluta entonces hacia arriba en qué nivel de nuestras esferas aparece otra vez el átomo idéntico 5 si empezamos a avanzar tendríamos que en la primera capa no en la segunda no en la tercera sí entonces para arriba en la tercera esfera aparece el átomo idéntico 5 alguien puede decir pero también está al final sí pero no me interesa porque apareció antes y a menor numeración mejor mayor prioridad entonces el átomo idéntico apareció en la tercera esfera tendríamos que ver hay alguna otra posición donde también ocurra esto o en menor numeración bueno por ejemplo si nos vamos ahora para el camino por el átomo de carbono 6 tendríamos primera esfera segunda esfera también aparece el átomo idéntico 5 en la tercera esfera por lo tanto este camino hacia el carbono 1 y hacia el carbono 6 estarían de momento empatados ¿qué pasa con el camino hacia el carbono 4? ese es el peor camino porque el átomo idéntico aparece en la quinta esfera tenemos que aquí no está primera esfera segunda esfera aquí parece que nos faltó destacar ahí está tercera esfera no está cuarta esfera quinta esfera recién acá aparece el átomo idéntico por lo tanto este camino tiene la tercera prioridad hacia el carbono 4 tenemos la peor prioridad porque estaría nuestro átomo en la quinta esfera por lo tanto lo que vamos a decir es que hacia el carbono 4 tenemos la tercera prioridad y eso lo podemos marcar de la siguiente forma en el carbono 4 entonces voy a trazar una línea ahí verde tendríamos la tercera prioridad entonces ¿cómo diferenciamos ahora entre el camino superior y el camino inferior? dado que ya estamos empatados en el tercer nivel tenemos que seguir buscando el desempate en los niveles siguientes en el camino hacia el carbono 1 tenemos que el átomo idéntico vuelve a aparecer en la quinta esfera en la quinta capa mientras que en el camino por el carbono 6 el átomo 5 idéntico vuelve a aparecer pero en la sexta esfera o sea peor peor prioridad por lo tanto el camino a través del carbono 6 tiene la prioridad segunda entonces hacia acá tenemos la segunda prioridad y el camino por el carbono 1 tendría la primera prioridad el protón por supuesto es la cuarta prioridad porque tiene el menor peso atómico de todos y está para atrás entonces si ahora nosotros asignamos el orden ROS vemos que esto está ordenado de forma antihoraria 1 2 y 3 estamos en sentido antihorario por lo tanto el carbono 5 es siniestro o sea es S configuración absoluta de tipo S con esto hemos resuelto el problema un problema un poco más complejo que lo que vimos en la parte 1 porque sin duda alguna esta regla implica ejecutar el trazado de este gráfico de entre comillas esferas o capas para poder encontrar la primera diferencia en cuanto al átomo idéntico te invito a que con estas mismas estrategias resuelvas la quiralidad del átomo de carbono 1 y dejes en tus comentarios ahí que es lo que crees que es que lo que encuentras si es que es R o S